En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Campo Pérez, informó los avances en torno a la problemática que existe con los elementos policíacos que se encuentran en paro de labores. Explicó que los manifestantes exigen el pago de un bono por un buen desempeño de 1.800 pesos. Ellos están manifestando, una de sus pretensiones es porque no se les ha dado un bono que se les otorgaba por su desempeño. Ellos lo están haciendo primeramente por parte, como si fuera de parte del Estado. Quiero comentarles que ese famoso bono fue de aproximadamente hace tres años y era una partida especial de unas percepciones extraordinarias que daba la federación, llamado FOSPEN. Era de 1.800 pesos y efectivamente se les daba a los compañeros. Pero a partir de que esas percepciones extraordinarias fueron bajando de parte del gobierno federal, pues se dejaron de asistir. Lo que ocurre en ese sentido es que los compañeros pensaron que era parte del Estado y hoy lo están exigiendo. Por otro lado, el secretario desmintió el rumor de que las pólizas de seguros en caso de fallecimiento que ascienden a 500 mil pesos pertenecientes a los cuerpos policíacos son falsas, de las cuales ya han sido entregadas 350, lo que ha ocasionado que no se pueden entregar debidamente. Mientras tanto, Ocampo Pérez informó que las demandas de los policías han sido cubiertas en un 90%. Adelantó que en los próximos 15 días llega un stock de 300 armas de fuego y nuevo equipamiento para que los oficiales desempeñen sus labores como corresponde. Que sus peticiones fueron tomadas muy claramente y se hizo nota de las mismas, a las cuales el 90% de esas pretensiones ya se les ha dado cauce y están todas en tiempo y forma para que en un momento dado se les llegue a otorgar lo que pedían que es relacionado con sus uniformes, sus botas, sus implementos para desarrollar sus actividades. En ese sentido también se les comentó a los compañeros que aproximadamente en 15 días llegaba un stock de 300 armas de fuego, las cuales estaban ellos solicitando para desarrollar sus actividades. Con imágenes de Adriana Flores, reporto para Nayarit en síntesis, Diana Lamas Corona.